Mujer de mar, besos de escuro, peligroso petabal, o le adeseo si arrepientes contra mí, que soy de sol. Mujer de mar, impunidad, guardan tus ojos, misteriosa seducción, cantan cineras en la brisa de tu voz, hechizo de agua, hojas de mi alma. Me disuelven cada uno de tus besos, a cada roce de tu piel me va la vida, y tu pareja me conduce a la deriva, mujer de mar y yo de sal. Me disuelven cada uno de tus besos, a cada roce de tu piel me va la vida, y tu pareja me conduce a la deriva, mujer de mar y yo de sal. Mujer de mar, besos de escuro, peligroso petabal, o le adeseo si arrepientes contra mí, que soy de sol. Mujer de mar, impunidad, guardan tus ojos, misteriosa seducción, cantan cineras en la brisa de tu voz, hechizo de agua, hojas de mi alma. Mujer de mar, me disuelven cada uno de tus besos, a cada roce de tu piel me va la vida, y tu pareja me conduce a la deriva, mujer de mar y yo de sal. Mujer de mar, besos de escuro, peligroso petabal, o le adeseo si arrepientes contra mí, que soy de sol. Mujer de mar, besos de escuro.